Una vez más se están volviendo a relacionar a Rodrigo Góez con el Manchester City. Sabemos que esto ya ha ocurrido en varias ocasiones, pero a excepción de las anteriores, sí que creo que ahora puede ser más probable de lo que se ha mencionado en anteriores ocasiones. Y es que ahora el Real Madrid, con la llegada de Kylian Mbappé, tiene en la plantilla bastantes delanteros. Se habla de que se está buscando un delantero centro puro para que puedan jugar tanto Mbappé como Vinicius por banda. Y bueno, pues Rodrigo Góez podría ser uno de los jugadores que podría estar en la lista de salidas. Es un jugador que a día de hoy tiene un valor de mercado de más de 110 millones de euros. Es verdad que al fin y al cabo siempre ha sido una pieza muy importante para Ancelotti y lo sigue siendo la plantilla del Real Madrid a día de hoy. Y yo no creo que saliera si el Real Madrid no ficha un delantero centro. Yo creo que la única opción de que salga es que el Real Madrid fiche un delantero centro. Y si esto no ocurre, dudo mucho que se vaya el Manchester City, aunque ofrezcan cantidades altísimas. Evidentemente el Manchester City va a hacer ofertas bastante altas por Vinicius. Van a superar con creces seguramente los 100 millones de euros. Pero si el Real Madrid no ficha un delantero centro, como he dicho, no creo que Rodrigo acabe abandonando el equipo. Y mucha gente es cierto que está criticándolo, pero lo cierto realmente es que en este inicio de temporada no tiene malos números teniendo en cuenta que juega con Kylian Mbappé y Vinicius en ataque y los nueve primeros partidos de liga ha conseguido marcar tres goles y dar una asistencia. Cifras que no están nada mal. Después en la Champions ha jugado un partido en el que ha conseguido dar una asistencia. Y en la Supercopa de Europa también jugó esa final, aunque ahí no marcó ni asistió. Pero Rodrigo Góez yo creo que va a seguir siendo una pieza muy importante. Y la única opción de que veo de que sale es que el Real Madrid ficha un delantero centro. Pero es cierto que el Manchester City lleva interesado en él bastante tiempo. ¡Gracias!